En el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, fue capturado Jonathan Olbani Serón García, de 19 años de edad, conocido con el alias de Tata, el sujeto señalado de ser responsable del triple homicidio ocurrido en un bar ubicado en la zona de tolerancia en Guimbaya. Los hechos por los que he señalado alias de Tata ocurrieron en la tarde del pasado 2 de febrero, cuando según las investigaciones, este sujeto junto con otras tres personas, entre ellas un menor de edad, habrían llegado en motocicletas a un establecimiento comercial del barrio Buenos Aires y una vez allí desenfundaron sus armas y abrieron juego contra sus víctimas. En el lugar murieron Jonathan Andrés Henao Glondoño, de 27 años de edad, y Nidia Glondoño Alzate, de 64 años, mientras que Laura Daniela Toros Caravaggio, de 19 años, murió un día después en un hospital de Armenia. La Fiscalía imputó contra el sujeto los delitos de homicidio agravado por tres homicidios, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de juego, accesorios, partes o municiones y uso de menores de edad para la comisión de delitos. El juzgado primero promiscuo municipal de Quimbaya dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en un establecimiento de reclusión contra Cerón García, quien no aceptó su responsabilidad en los hechos.